Tengo que deciros una cosa que yo no sé si lo sabréis, pero Antonio David ayer contestó a la polémica de una forma bastante peculiar. No sé si habéis visto los extractos que he subido hoy, de que Dreamenbar subió otro vídeo explicando el tema y riéndose un poco de la modeladora que salió a defenderle. Y luego resulta, por si no os habéis enterado, que salió otro youtuber, otro creador también, con vídeos bastante currados, a decir que le había puesto o había solicitado a youtube un strike a... Que no está, porque mira, está aquí el vídeo todavía. O sea, este vídeo no lo quita, ¿eh? Mi gatita y yo escuchándote. Saludos, Javi. Un beso, un beso, Eufe, muchas gracias. Me acabo de quedar flipado con una cosa, tú, mira. ¿Veis esto? Tiene la intro de Antonio David. O sea, este vídeo es después de lo de Dreamenbar, ¿vale? Primero subió este, que es un vídeo de Torbe, que este vídeo se supone que le van a mandar un strike. No sé si se ha enterado o no se ha enterado, porque no lo quita. Luego el de Dreamenbar estaba aquí en medio, que ese lo quitó cuando Dreamenbar le puso el comentario. Y ahora en este, a partir de este, mirad, mirad esto. Sale la intro de Antonio David, pero... No entiendo esto. ¿Qué es esto? ¿Presenta? Ah, bueno, es otra intro. Es otra intro. Es que lo he visto así en la de esto y lo he visto un poco raro. Bueno, no sé, era otra intro, ¿vale? Pero bueno, resulta que salió otro muchacho ayer diciendo que lo... que lo quería... que le quería poner un strike, básicamente, ¿vale? Entonces, porque Antonio David había hecho lo mismo. Coger un vídeo suyo que le había gustado, ponerle unos filtros, patatín, patatán, ¿vale? Lo mismo exactamente que a Dreamenbar, ¿no? Y entonces, Antonio David, este directo, que es el que hizo anoche, primero lo ha tenido en oculto o en privado durante todo el día. Y hace un rato lo ha vuelto a... lo ha publicado. No sé por qué lo ha tenido en privado durante tantas horas, ¿vale? Venom. Venom se llama el YouTube, ¿vale? Pero resulta que empieza con una locución, con una voz, entiendo, de inteligencia artificial o de loquendo o algo de eso, ¿vale? El éxito es a menudo el resultado de una combinación de talento, trabajo duro y, sí, un poco de suerte. Pero una suerte que en su mayor parte es buscada y construida. No es solo una cuestión de confianza, sino también de respeto. Respetar a alguien significa valorar sus luchas y triunfos, reconociendo el viaje único que cada uno de nosotros traza en busca de nuestros sueños. Por lo tanto, al identificar a alguien en tu vida que persiste en desvalorizar los éxitos ajenos, considera esto una señal roja. Vale, y básicamente es una locución hablando del éxito, de las personas que alcanzan el éxito, ¿no? Y de los envidiosos que intentan ponerle zancadillas a las personas que tienen éxito. Tramos con un comportamiento tan antiguo como la propia sociedad, pero que sigue siendo uno de los más destructivos y reveladores de carácter. La propagación de chismes y rumores. La práctica de difundir información no verificada o distorsionada. Que hay gente que difunde chismes, ¿vale? O información no contrastada. ...sobre alguien no es solo una cuestión de etiqueta social mal aplicada. Es un arma elegida por personas malintencionadas para sembrar discordia, alimentar... Que básicamente hay gente que esparce bulos... Uy, pero esto me suena. Estoy viviendo un yiyabó. Que básicamente están sembrando bulos, ¿vale? Hay gente sembrando bulos para crear discordias y peleas y cosas así, ¿vale? ...desconfianzas y de manera más vil corroer reputaciones. Y para dañar reputaciones. Lejos de ser un pasatiempo inofensivo, es una estrategia calculada utilizada por aquellos que buscan posicionarse en una luz más favorable. Frecuentemente a costa de otros. Al difundir rumores, sean estos basados en verdades distorsionadas o en mentiras completas, estos individuos crean un ambiente tóxico. Los tóxicos que crean bulos y difunden bulos, ¿vale? Y que crecen como pisando a los demás, ¿vale? Donde la confianza se convierte en una víctima colateral. Más pernicioso aún, es el efecto que tales comportamientos tienen sobre el tejido social y profesional. En un ambiente donde los rumores corren sueltos, la armonía es reemplazada por sospechas. Y la colaboración da paso a la competencia desleal. Aquellos que se dedican al chisme demuestran una falta de integridad y empatía. Aquellos que se dedican al chisme no tienen empatía, familia. Aquellos que se dedican al chisme. Priorizando sus intereses mezquinos en detrimento del bienestar colectivo. La difusión de chismes y rumores es, en esencia, un reflejo de inseguridad y deseo de manipulación. Los individuos que recurren a tales tácticas a menudo se sienten amenazados por el éxito o la estima de otros y incapaces de competir en términos de mérito o carácter. Es una locución de cinco minutos, ¿vale? Es una locución de cinco minutos. Yo la he escuchado antes sacando al perro. Y viene a decir que la gente que tiene envidia, ¿vale? Pues como tienen envidia, pues intentan pisar a los demás. Porque como tienen envidia, pues se están fijando todo el día en sus números y en su éxito y en su carácter y todas esas cosas. O sea, viene a culpar a todo el mundo, ¿vale? De haberse inventado un bulo y que le estén criticando y que le... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Vale? ¿Qué te digo? Es que viene a decir eso a la locución, ¿vale? A mí me ha recordado esto, mira, mira. Algo que no me esperaba para nada, ¿vale? Algo que no me esperaba para nada. El Javi Oliveira es el que forma todo esto. No he visto gente más vengativa que este señor. Es increíble. Total. Que nada, familia, que la culpa la tiene Javi Oliveira. Que la culpa la tiene Javi Oliveira. Es un hallazgo de un artista de Panamá que se llama El Chombo. Estoy dando volteretas. Ah, ¿sí? ¿Es la voz de un artista de Panamá? ¿Y el escrito? ¿El escrito es de alguna cosa o algún poema que ha escrito antes que lo habéis inspirado por la tarde? Pero vamos, pero que es lo que te digo, o sea, ya fuera de la ironía y del cachondeo, familia. A ver, tío. ¿Has cogido un vídeo de un canal de YouTube? ¿Has cogido un vídeo que se ha currado a un chaval? ¿Vale? Bueno, no has cogido uno, has cogido varios. Lo has hecho varias veces con varios creadores. ¿Vale? Ahora lo que pasa es que te han pillado. Pero tío, que has cogido un vídeo de un chaval que se le ocurra que te caga. Te has descargado. Has cortado las partes que no te gustaban y las has quitado. Le has puesto unos filtros tanto a la voz como al vídeo para que no salte el copyright. Y te la has subido tú a tu canal. Aquí no pinta nada ni la envidia, ni el que se dedica al chisme, ni el que habla de los demás, ni el que nada. Tío. O sea, ¿cómo va a tener la culpa el otro porque te tienen envidia? Javi, la locución fue por error. Hombre, yo entiendo que habrá sido por error porque es que si no, no me cuadra. Pero que lo de que... Es que yo esto no lo entiendo, claro. Vamos, no lo entiendo. Que lo de que haya sido por envidia... A ver, mío, es que yo entiendo que es perfectamente normal que el youtuber en sí salga y exponga lo que le ha pasado contigo, ¿vale? Vamos, la que se hubiera liado si fuera al revés, ¿sabes? La que se hubiera liado si fuera al revés. Y luego... Y luego... Y luego no pedir disculpas porque es que no es... No podemos ser así. O sea, oye, que tú no sabías que no le podías quitar un vídeo a otra persona. Bueno, pues yo a lo mejor no lo sabía. Yo entiendo que eso por lógica es algo que se asume, ¿vale? Pero oye, a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor hay gente que no sabe que no le puedes coger el vídeo a otro canal de YouTube y subirlo tú como tuyo. Un beso, Fran. Pero bueno, que menos que... Ya no salí y pedí disculpas porque tú no le tienes que pedir disculpas a la gente. El vídeo era de los chavales esos. Pues escribirle a los chavales y decirle... Oye, mi mamá, sin seras disculpas, soy nuevo en esto de YouTube y me había gustado mucho vuestro vídeo y mira, me he equivocado. No, que menos. Pero salir con que esto es fruto de la envidia, del que está pendiente de tus números y de tus éxitos... Que no lo sé. No sé si es peor la respuesta o la reacción, ¿vale? No sé si es peor tener esta reacción que lo que ha hecho en sí. Fíjate lo que te digo. Ahora lo sabe 100% y tiene el otro vídeo ahí aún. Exactamente. Ayer con la explicación de Tania casi me convence y me vuelvo marea azul. Hombre, la explicación de Tania fue bastante convincente. Yo es que siempre que Tania defienda a alguien, yo con ella a full, ¿eh? Yo siempre que Tania defienda a alguien, con ella a full, ¿vale? O sea, Tania dijo que bueno, que eran 36 minutillos de nada, que no era el vídeo completo. Por lo tanto, eso no era la intención de robárselo. Y que él lo editó y eso señal, el haberlo editado un poquito, no mucho, no mucho, pero un poquito para ponerlo más bonito, eso señal de que no se quería quedar con el trabajo de otro. Yo, vamos, a mí Tania, la explicación que dio, a mí me cuadra, ¿eh? A mí me cuadra, a mí me cuadra. Claro, pero es que en verdad tú dices, ¿y sales y qué vas a decir? Pues no sales y no dices nada, pero no pongas una locución que diga que los demás te tienen envidia, tío. No salgas y pongas una locución diciendo que los demás te tienen envidia, tío. Y en privado, a los creadores a los que se lo has hecho, pues pídele perdón. No le mandes un mensaje como si fuera, vamos, la falta que le mande un representante. Si le llega a coger la época en la que trabajaban en... Me ha hecho una rai, mi trium. Muchas gracias, mi Ose. ¿Qué pasa? Bienvenida a la gente que viene por José. Bienvenida a todo el mundo que venga por José. ¿Cómo lo habéis pasado? Oye, aquí estamos. Miércoles, miércoles. Es verdad, con miércoles se osen el directo. ¿De qué habéis hablado hoy? ¿De qué habéis hablado hoy? Pues mira, estamos a la espera de tener la sentencia. Y cuando tengamos la sentencia, pues seguramente nos juntemos en un directillo y la leamos. Trium y yo. Javi, falta de humildad. Eso es lo que tiene. Hombre, claro, para mí esa es la palabra. A ver, la actuación con humildad hubiera sido no hacerlo. Es que no me... Teleindiscreta vio el directo y lo ha comentado esta mañana. Ah, o sea que sí hay más respuestas. Pero no lo ha subido. Entonces, ¿a qué es la parte que ha cortado entonces? Pues claro, aquí en el directo no encuentro yo más nada. Entonces resulta que es que había más y lo ha cortado. Ah, mira, es verdad, aquí está hablando. No, no está hablando, se está riendo y punto. Pero a ver, la voz se puede utilizar, ¿no? La voz es una inteligencia artificial. Tampoco vamos a controlar aquí al milímetro que no pueda el chapa coger una... Mientras que no coja un vídeo literal, coger una IA, a lo mejor incluso un escrito, aunque el escrito fuera... que no será suyo, ¿vale? Aunque el escrito no sea suyo. 2.49. O sea, pero 2.49 del directo de Antonio Avila, entiendo, ¿no? Aunque el escrito no fuera suyo, no pasa nada. Lo pones con una IA y tal y, bueno, es una cosa que has montado. Lo que no es normal es coger un vídeo completo. Coño, pues en 2.49 estamos. ¿Qué me habéis dicho? 2.49, ¿qué más? Un país más amable. Y lo siento muchísimo si alguien se siente por... se da por aludido, pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos que combatir con toda energía. Fíjate, Frank, que yo precisamente el otro día estuve envuelto en una polémica y... Vamos, no sé, intenté solucionarlo de una forma privada. Al final prácticamente casi que me vi condicionado a tener que, debido a la cantidad de mensajes en Twitter, me vi prácticamente condicionado a tener que escribir. un tuit de forma pública, ya que entendía que, oye, que lo suyo era dirigirme a la persona que en este caso se había dado por perjudicado por haber cometido un error que lo cometí. Y precisamente esta persona, a la hora de ponerme en contacto con ella, me dijo que no tenía absolutamente nada que hablar conmigo. Javi, no es una IA, es otro trozo de otro vídeo, no me lo puedo creer, Carlas, no me lo puedo creer. ¿Y por qué no lo ha leído él? O sea, no sé, yo, fíjate, es que claro, llevamos días sin hablar y ha venido a colación entonces el asunto. Y aparte era un tema que yo obviamente quería dar porque quería tocar, porque quería, no sé, pues explicar un poco, sin entrar en demasiados detalles, porque en realidad pocos detalles hay, ¿no? Yo edito un vídeo, Frank edito un vídeo, ese vídeo lo encuentro en una persona que trabaja en YouTube, que tiene un canal de YouTube y hay una parte de un vídeo de él que creo que es muy adecuado para un tema que yo quiero tratar y ese vídeo de esta persona pues tiene contenido de televisión, de diferentes televisiones. Obviamente todos sabemos que los vídeos que ponemos todos los compañeros de YouTube No me lo voy a creer la explicación que creo que va a dar. Tienen filtros, ¿no? Sobre todo los que van con temas de televisión, ¿no? Por lo tanto, tengo que editar ese vídeo. No me lo puedo creer que dice que lo del filtro se lo ha puesto porque tiene lo de televisión. No dice ni el nombre del chico del canal, es verdad. ¿Cuál era el vídeo de Remember el nombre? ¿Era de Gran Hermano o de Crónicas Marcianas? Porque era sobre Carlos el Yoya, ¿no? Joder, tío, es que te has puesto un nombre muy complicado, tío. Ponte un nombre... O sea, es que el vídeo era nuevo, además, ¿eh? O sea, es que el vídeo era este, ¿verdad? El vídeo era nuevo. O sea, el vídeo era este. Claro, este que está con el libro. Y la excusa que da es que coge... que hay contenido de televisión. Segundos, diez, tal. Volvemos en antena, Sardá aquí. El Yoya es aquí, en tu navegación aquí, y le empieza a salir sangre. ¿Y nadie hizo nada, Kiko? Eso era Crónicas, ese programa tan maravilloso que todo el mundo, cada vez que me he metido a poner, le decían que tal, bueno. En 2003, Faína entró a participar. Se va a ser de potajes y dentro de seis o siete meses, si es que engordas, si es que engordas, nos podríamos enfrentar. Tú lo que me estás engordando son los cojones. Tú de eso tienes poquito. Pudimos verlo pelear con Coto Matamoros, con Aida Nizar y, quizá la más sonada, contra Antonio David Flores. Según contó Kiko Hernández en 2022, quien entonces también trabajaba en el programa y también era exconcursante de Gran Hermano, el Yoyas le pegó un guantazo a Antonio David que le lanzó hasta la puerta de la entrada. Palabras textuales. Compartí Gran Hermano con él y tuve muchas movidas con él y también estuve años en Crónicas Marcionas con él. Bueno. El vídeo tiene unos treinta y tantos minutos y, por equivocación, a la hora de editar, estuve editando diferentes vídeos. Bueno, pues, oye, ese vídeo sale en estreno equivocándome porque tenía otro contenido para poner. Sale en estreno por error porque tenía otro contenido para poner. Pero que subiste un vídeo por error. Me equivoco y sale ese vídeo. Al día siguiente, o sea, yo ya me olvido. Al día siguiente entro para ver los comentarios. Pero claro, esto porque él cree que esto cuela, ¿no? Pero claro, porque para la audiencia suya sí cuela, ¿no? Claro, porque yo le digo esto a mi madre y mi madre se le cuelaría, claro, porque mi madre no sabe cómo funciona en YouTube, claro. A ver, para subir un vídeo en YouTube, tú tienes que coger, te tienes que venir aquí, ¿vale? Le tienes que dar a subir vídeo, ¿vale? Le das aquí. Ahora, espera. Un momento, me parece que se me vea algo raro, ¿vale? Imagínate, ¿vale? Mira, te tienes que ir a la carpeta donde tienes el vídeo, además, ¿vale? Mira, imagínate, te tienes que ir a la carpeta donde tienes el vídeo y ahora señalas el vídeo, ¿vale? Pon este vídeo que mira, ¿vale? Y ahora lo tienes que ir subiendo y ahora, aparte de subirlo, le tienes que poner un título, tienes que venir, tienes que activar la monetización, le pones los anuncios en la parte del vídeo que a ti te guste. O sea, no se sube sin querer un vídeo, no se te cae el vídeo en YouTube. O sea, tienes que venir para acá, tienes que rellenar este té, todo está correcto, lo pones. O sea, claro, entiendo que a lo mejor para las personas que siguen su canal, coño, seguro. Claro, son personas que, son personas mayores a lo mejor, ¿no? Y se creen que sí, que hace sin querer. Sí, me está diciendo Ainara que él ha dicho que él edita los vídeos, pero eso sí es verdad, ¿eh? O sea, él sí edita los vídeos. A ver, esto tenía poca edición, esto lo que tenía eran unos filtros para que no saltara el copyright. Pero él sí que, sí que yo he tenido constancia de que él edita. Cuando yo hablaba mucho con Marta, ¿está Antonio Javi editando? ¿Sabes? Un país más amable. Yo lo siento, si a alguien le puso la posición, momento, lo que había pasado en Gran Hermano Revolución, bueno, pues sé perfectamente cómo se mueven las cosas, sé perfectamente cómo se movieron en aquel momento. Pero claro, yo aquello entendí que era una acción positiva, positiva para denuncia, positiva para los medios audiovisuales, positiva para la salud de las personas, positivo el conocimiento. Pero claro, todas estas herramientas las colocas al servicio del mal y organizas además todo esto de forma cabal, de forma coordinada y además conoces perfectamente la situación en la que están las personas. Claro que es inexplicable. Y tenía que dar a él mensaje. Dada la polémica creada por un país. Ante el error de su contenido que se escuchan en el vídeo y reaccionarlos. Oye, qué maravilla de vídeo de televisión, ¿no? Por lo tanto, tengo que editar ese vídeo. El vídeo tiene unos treinta y tantos minutos y por equivocación a la hora de editar, estuve editando diferentes vídeos. Bueno, pues oye, ese vídeo sale en estreno equivocándome porque tenía otro contenido para poner. Me equivoco y sale ese vídeo. Al día siguiente, o sea, yo ya me olvido. Al día siguiente entro para ver los comentarios y tal. Oye, qué maravilla de vídeo del Joyas tal. Joyas. Automáticamente cuando veo el vídeo lo retiro. Lo retiro. O sea, que cuando a él le llegan los comentarios, oye, qué maravilla de vídeo sobre el Joyas, él se queda así. Dice, el Joyas. Pero se ha puesto el título al vídeo de Antonio Abí. Y le ha puesto una miniatura. Claro, le puso una miniatura sobre Gran Hermano. Que no cuela, que no cuela. Es que, vamos, me está recordando a uno que yo me sé con las excusas así. Pues precisamente porque era un vídeo que estaba editado de tal manera para comenzar un directo y tratar fragmentos de ese vídeo y reaccionarlos. Y además, Frank, como he hecho en alguna otra ocasión, en pocas ocasiones, pero con algún otro compañero que ha subido a mi canal, recomendarle a las personas que se vayan a ese canal y que vean su contenido. Es verdad, pero esto no. La que me lió a mí porque yo puse la excusa cuando me arreglé con aquel youtuber. La que yo puse una excusa que no era la verdad. Sí que es verdad que os mentí porque no quería contaros cosas que yo había hablado con él y tal. Que luego en el tiempo sí os he contado cuál fue la verdadera razón por la que tuvimos un acercamiento y por qué lo intentamos arreglar y todo el rollo ese, ¿vale? Que fue por una persona que le contactó a él y él me ayudó y él me mandó unos audios y unos mensajes de aquella persona. Pero yo puse una excusa para no entraros a contar eso, ¿vale? No me acuerdo que fue lo que os dije. No me acuerdo que fue lo que os dije. No me acuerdo que fue lo que os dije, pero me acuerdo que os puse una excusa. Sí, mira, me estoy arreglando con él por esto. No me acuerdo cuál fue, no, pues. La que me lió por eso y la de veces que me la he echado en cara. Sí, sí, porque mentiste a la gente. Mentiste a la gente, no sé qué, no sé cuánto. Y la Tania también en un directo, en el debate me lo he echado en cara a la Tania también. Que es como, ¿y esto que le estás intentando colar tú ahora a la gente? ¿Que tú te has equivocado y has subido un vídeo? No, no era una mentira piadosa siquiera. O sea, no era piadosa ni siquiera. Era porque no quería contar yo aquí lo de una tía anónima. Bueno, anónima, una tía que se había obsesionado conmigo y empezó a mandarle audios a este youtuber y el youtuber, con buena intención, yo entiendo, se puso en contacto conmigo, me los mandó y me enseñó lo que pasaba. Y, coño, quieras que no, pues empezamos a charlar por teléfono y tal. Nos dimos otra oportunidad que duró dos semanas, creo que fue, ¿sabes? Y no me acuerdo qué excusa os puse yo. Que sí que es verdad que os dije una cosa que no era la verdad, pero no me acuerdo cuál era la excusa que os puse. Me acuerdo que luego os dije, no, mira, ha pasado así y tal y cual. Pero no me acuerdo qué fue lo que dije. Que le quería sonsacar por Antonio David. Ah, es verdad, algo así dije, es verdad. Es verdad, algo así dije, sí, es verdad. Es verdad. Sí, vamos, nos volvimos a pelear las dos semanas por un desacuerdo y tal, ¿no? Pero vamos, que yo... Es que esto es como cuando me dicen que mentí con lo de la criptomoneda. Que yo no tengo que ser completamente sincero con la gente aquí. Hombre, evidentemente, en un caso como este sí tienes que ser sincero porque te han pillado, ¿vale? Pero en todos los aspectos de mi vida no tengo que ser sincero. Y eso no es de ser un mentiroso que oculta cosas a la gente. Es que yo no tengo que ser completamente sincero con ustedes. Yo no tengo que decir a ustedes cuánto gano, cuánto no gano, si me viene una cosa que tengo que pagar, si no la tengo que pagar. Yo no tengo que ser completamente sincero con la gente del público, de la audiencia. ¿En qué cabeza cabe? ¿Ustedes sois sinceros con absolutamente todo el mundo? ¿Ustedes llegáis a vuestro puesto de trabajo y le contáis los polvos que echaste a la noche con vuestro marido? ¿O ustedes ocultáis cosillas? Esto es como lo de Fran con Yugi, que le tapó que consumía en ese momento cuando la pillaron y lo maquilló diciendo que, bueno, que sería un resto, vete tú a saber, o que no había ni resto. Por no decir que estaba con problemas de alcohol, ¿vale? Pero de ahí a mentir en una cosa como esta, es que no es lo mismo porque estás hablando de una polémica tuya con un youtuber en la que te han trincado cogiendo en un vídeo. Y estás diciendo que lo subiste sin querer. Lo subiste sin querer y que lo tenías para reaccionar. Para reaccionar ya lo tienes en el canal del chaval. O sea, que para reaccionarlo le pusiste un título y una miniatura. Y que tenías otro contenido preparado para subir, que no era ese, ¿vale? ¿Y cuál es el otro contenido que tenías preparado? ¿Por qué no lo has subido todavía? Que no, no, no me cuadra. Que se suscriban, bueno, pues lo normal. Siendo obviamente agradecido. Con lo que me dé la gana, Dolores. Dice Dolores, te estás haciendo todo el programa con Antonio Aví. Hoy con Antonio Aví, luego me lo voy a hacer dentro de un rato con Fran Cuesta. Ahora hemos estado hablando también un rato de Silvia Bronchalo y Daniel Sancho. Con lo que me dé la gana me lo puedo hacer. Para eso estamos en YouTube y para eso es libertad de expresión. ¿Me quieres hacer tú la escaleta? Pregunto. Agradecido, es decir, la intención que tenía era esa. Ante el error de subir ese vídeo, que no era el que tenía que subir, porque como insisto, ese vídeo iba para reaccionarlo en un directo, que iba a hacerlo el día siguiente, el lunes, ya después se me quitaron hasta las ganas, me tuve que ver obligado a poner un tuit, que lo tengo aquí en pantalla, y pongo, dada la polémica creada por un contenido que por error subía mi canal ayer, quiero decir que en ningún momento quise apropiarme del contenido de un compañero. No haría eso de una forma intencionada, hablaré con él por privado gracias a todos. O sea, tuve que dar explicaciones cuando entendía que las explicaciones se las tenía que dar a él, mensaje de forma privada que le envío con la intención de ponerme en contacto para poder hablar y poder dar las explicaciones oportunas. Yo no veo que te haya que dar la explicación al público, eso la tiene que dar el chaval, pero al público no, el público está hablando de una cosa que ha pasado y que el chaval ha hecho público, el chaval hizo una denuncia pública en un hilo, y los canales de salseo lo comentamos evidentemente, porque fue maravillosamente espectacular, ¿vale? Y tú te tienes que arreglar con el chaval, y entonces luego hubiera salido el chaval y hubiera dicho, pues mira, me ha dado explicaciones, no sé qué, no sé cuánto. Ya está, me ha pedido perdón o lo que sea, pero claro, es que lo que nos quiere escolar es que te has equivocado y poco más y que el vídeo se ha subido solo. Entonces, entiéndeme, la gente, claro, yo entiendo que habrá señoras que no lo saben, que eso no puede funcionar así, que hay que dar muchos pasos para llegar a que ese vídeo se suba. Me dijo que no tenía absolutamente nada que hablar. Hay gente que dice, es que es inexplicable que haya subido un vídeo en estreno de treinta y tantos minutos. Obviamente, claro, que es inexplicable porque es un error. No hay otra. De hecho, si hubiese tenido algún tipo de intro... Pero aparte es que Antonio David, es que el vídeo tenía una intro y una outro, ¿vale? Y aparte es que lo ha hecho más veces. O sea, si es que lo hizo el día antes, creo que mira, este... Lo ve, le pone una intro, le pone su intro, presentar vídeo y toma, dentro del vídeo. Y lo pone entero, mira, vamos entero. Pues pone, desde el minuto tres, estamos hablando, cinco minutos del vídeo, que a él le han gustado, y luego pone una outro. Entonces, claro, como... No entiendo yo lo de reacción, pero bueno. Que no cuela, coño. Joder. No cuela, coño. Nada, pasa nada. La intención de haberme apropiado del contenido, que como han estado diciendo, etc., pues probablemente podría haber cortado las partes donde este youtuber aparece. Pero es que es más, es que a mí me interesaba parte del relato que tiene este youtuber sobre ese contenido de Gran Hermano, porque me apetecía debatir sobre ese punto de vista al que él hace alusión, mientras que se van viendo imágenes, como digo, de Gran Hermano, de Mercedes Milá, en el interior de Gran Hermano con el Yoya, con su comportamiento con Faina. No sé, de verdad, yo he editado vídeos durante estos días, y hay un vídeo también, he editado un clip donde utilizo una parte también de otro youtuber, y lo pongo en créditos, o sea, quiero decirte. Recuerda que ha obligado a Juanjus a borrar todo su contenido, y este solo dejó la entradilla y despedir. Lo amenazó con un strike. No me acuerdo de lo de ese youtuber, no te puedo opinar porque no sé lo que fue. Estoy intentando comprobar una cosa, si pudiera, si pudiera verlo, os lo digo en un segundo. Obviamente si yo hubiese tenido algún tipo de intención de apropiarme absolutamente nada, ya digo, no sé, lo hubiera nombrado, pero en definitiva, no sabes la que se ha podido liar en Twitter, no sabes, porque al final el perjudicado, más que perjudicado, ha terminado siendo beneficiado. La ha hecho para la fama. No sé si le quedaron muchos más vídeos por subir o más directos por hacer, y dime, dime. Pero bueno, David, es que yo a este extremo me refería hace unos minutos. ¿Cómo es posible que un perjudicado se convierta en beneficiario? Pues haciendo esto, haciendo esto. Claro, si una persona no acepta que somos humanos, que nos podemos confundir, bueno, ya verás tú ahora con lo del error, como dicen en Granada, los cienes y cienes de vídeos, que no es creíble porque se ve que nadie ha mandado un WhatsApp equivocadamente a otro. Se ve que a nadie le ha pasado esto. No, Fran, no. Más que a ti, a mí, a Sole, a Yolanda. Es que estoy viendo, pero no me deja cargar, no sé si está mi lugar por aquí. ¿Lugar estás? ¿Lugar estás? Sí, Elena, es que la he hecho por fama. Elena, ¿qué opinas de que me haya seguido hoy en Twitter David Sammer? Lobo, a ver, Lobo, haz una cosa tú, a ver si tú sabes. Que no me carga a mí, no sé por qué. Que no me carga, tío. A ver, lo que yo quiero ver es, en la Wayback Machine, Quintu, Quintu, hazlo tú, Quintu, Quintu, habla tú, Quintu. Quiero que me mires esto en la Wayback Machine. Este no, este, ¿vale? Aquí de repente Antonaví menciona, que bueno, ¿cuál es el problema? Que él ha subido esto y le ha dado créditos al muchacho, ¿vale? En la descripción, ¿vale? Entonces, en la Wayback Machine, mírame esto y dime si esta descripción estaba desde el primer momento. Que no me carga, no sé por qué, se me quedan blancas. Yo feliz con este lore, me ha dado risa garantizada. Bueno, ¿quién lo puede mirar? ¿Quién sabe mirarlo en la Wayback Machine? ¿Dónde va? ¿Vania, dónde está eso? ¿Dónde está esa captura, Vania? A ver, lo que necesito es, en este vídeo, saber si esto de los créditos estaba antes o lo ha modificado. Remember dijo que no le dio ni créditos. Sí, Remember sí, pero claro, tenemos esto, que puso la captura Remember de este, de esta descripción. Remember lo puso del suyo, pero Remember lo puso del suyo, no de este, ¿no? A ver, espérate, espérate. Es que como haya una captura de esa, como haya una captura de eso, yo no voy a poder. Como haya una captura de eso, yo no voy a poder. No, hay captura del vídeo. Sí, hay captura de esto. Míralo. Ha puesto el crédito después. Míralo. Sí, hay captura. Pero, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a mentir? Mira, mira, mira. Mira, no, no, no. Mira, mira. Ya que a menos, no sabes qué decirte. Obviamente, si yo hubiese tenido algún tipo de intención de apropiarme absolutamente nada, ya digo, ¿no? No sé, lo hubiera nombrado, hubiera, pero en definitiva, no sabes la que hubiera, que es también un tipo de vista al que él hace ilusión, mientras que a mí me interesaba. Este youtuber aparece, pero podría haber cortado las partes donde... Mira, coño, no he perdido la palabra. Mira, mira. Y hay un vídeo también editado, un clip, donde utilizo una parte también de otro youtuber y lo pongo en créditos, o sea, ¿qué decirte? Y lo pongo en créditos, dice, o sea, este, se refiere a este, que lo ha puesto aquí en créditos, ¿lo veis? Bueno, pues tenemos la captura y no estaba. ¿Lo veis? El director de cine, el director de cine, 8 de septiembre, y no estaba en crédito. Y le da igual, y le da igual. ¿Lo ves? No lo había puesto en crédito ni nada. Vamos, que no arreglaría nada, porque que tú me pongas a mí ahí en la descripción no te hace que subas el vídeo entero, ¿no está, eh? Pero... Obviamente... Te quiero decir, cuando otro canal, que se están demandando, que no sé qué, que hace unos niveles, que yo cuando lo veo, yo me parto el culo y digo, ¿pero esta gente de qué va? Esto es que están hablando. O sea, y yo me quedo loca, porque digo, que llevan tres días machacando a este hombre, por favor. Yo te digo una cosa, yo soy tú y cojo mañana otro, con dos cojones. Y lo pongo, porque total, van a hablar, es que es alucinante. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo soy tú y mañana cojo otro vídeo? ¿Eso cómo va a ser? Y que se pongan a decir tontería. Yo ayer escuché como decían el picoleto, o sea, de verdad. Ah, bueno, eso yo no lo sé. Con motes, con cosas desagradables que no entran en mi cabeza, que digan, ¿qué es el tema de la semana? Que, o sea, unas cosas que digo, por favor, con las mierdas que tenemos en este país, que salen en el telediario todos los días, que digan que este es el tema de la semana. A ver, es que yo aquí de Pedro Sánchez no hablo. Es que yo aquí de Pedro Sánchez no hablo, evidentemente. Claro, yo hablo de esto, del cotilleíto. Es que es una chorrada. Y sobre el chaval, mire, no lo conozco, ni sé quién es, ni me interesa, pero está encantado. O sea, él lo dijo ayer, estoy encantado porque abren canales de YouTube hablando de mí. Pues bienvenido. Bienvenido y enhorabuena, de verdad. Y lleva todo el día en Twitter, se me han pasado cosas a mí. Ahora quiero comentar. Te dejo, te dejo para ti. No, 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 termina solo. No, no, termina terminado, solamente eso. Si es que tampoco hay mucho que decíamos. Como yo, de este tío, no... Uy, de este tío. Pa' ti. ¿Tengo un video, un directo suyo? No, porque tampoco es nada el otro mundo. En fin, verás. Que aquí puede todo el mundo ver la hemeroteca y la lista de directos que hay. Y como dicen algunos, que eso de que lo hace muchas veces, eso es una auténtica falsedad. En fin. Que no reconocen el error. Pero fíjate tú, ¿eh? Que sé, es que ya... ¿De qué te vale coger y decir que no es verdad, tío? Y decir, no, no, mira, lo hice también con otro el otro día, por ejemplo, y lo puse en los créditos. Y es mentira. Y luego se pone a... Pero lo peor no es esto. Porque mira, imagínate, bueno, pues lo has hecho, lo has hecho mal, ¿sabes? No se esperaba él que iba a tener esta repercusión. Vale. Si es que todos nos equivocamos. El problema no es que todos nos equivocamos. El problema es que te haga un clip él diciéndote que no coge contenido de nadie, que no habla de terceros, que es muy auténtico y le tienen que pinchar los directos. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, ¿me entendéis? Abuelo, el tiempo siempre te da razón. Eso para empezar. Segundo, desmonte a la mente. Tercero, los villanos de este canal son tela. Respecto al tiempo me da la razón, como sea verdad, lo que me acaban de mandar por email, va a haber cine, ya te lo digo. El chico de Rimemba, pues aquí dice básicamente que esto, que aunque pida perdón no es un error porque ha hecho lo mismo con mi vídeo, con el vídeo de historias de Venom, ¿vale? Entonces, en un lado está el vídeo que ha subido este señor Antonio David Flores y al otro lado está mi vídeo. Entonces Rimemba dice que ayer nos escribieron para comentar lo que estaba pasando, mismo modus operandi. De los 8 minutos de mi vídeo se quedan con más de 5, pitch a la voz, filtros de imagen, nuevo título, nueva miniatura y cero créditos en ningún lado. Aquí podéis ver también los créditos que no hay.